Bueno, aquí la prefectura, bueno, el prefecto Leonardo Orlando vino cuando estaba en campaña y nos prometió esta vía que lo iba a dar hasta asfaltada. Y después ya cuando ya ganó la prefectura, vino después de nuevo y siguió la promesa, seguía en pie, pero ahora resulta que van a ser casi tres años. Y esto no avanza, solo son cinco kilómetros nomás, desde Tigrillo para acá. Y ahora el material lo estábamos dando nosotros, tenemos el material. Ahí está una máquina que ha venido a sacar un material, pero no tenemos volquetas, no mandan volquetas, no mandan, no sé qué es lo que pasa. Y el invierno está cerca y usted ve que esto es tierra y aquí una volqueta no va a subir. O sea, la preocupación de usted es que ya viene el invierno. Sí, no se va a aprovechar. Sí, no se va a aprovechar el material que tenemos y solo por falta de volquetas nomás. Acá hay para sacar siquiera, hablemos unas 100 volquetas diarias por lo pronto, más o menos. Y a ver para sacar más, pero si no hay las volquetas tampoco podemos, no avanzamos. Sí, exactamente. Y justo ya que él se sentó en el poder, yo estuve ahí, en ese parque, en Puerto Viejo. Y él vuelta confirmó que esta vía era la primer vía que iba a entregar, que iba a ser. Como moradora de esta comunidad, madre de familia, la preocupación de la vía es bastante grande, por lo que tenemos niños que vienen a la escuela y si esta carretera no se da a nuestros niños o la maestra no va a poder ingresar hacia la escuela. Y como ven aquí tenemos material suficiente, el señor ha dicho que pueden seguir avanzando en esta mina seca y no sabemos cuál es la problemática, por qué no nos mandan las volquetas. Porque parece que para nosotros pareciera que no fuera muy dificultoso que nos den volquetas y maquinistas para que vengan a trabajar en esta vía. También al principio, en el tiempo de campaña, hasta cuando estuvo en el poder, el señor prefecto se acercó aquí a la comunidad, vino aquí y nos ofreció hasta que nos iba a ampliar la vía al río, que nos iban a ayudar con un balneario, todas las promesas eran grandes. Pero no sé qué ha pasado, porque ahorita nos están dejando casi que botados, porque en el invierno sí va a ser bien preocupante la salida de nosotros. Como pueden ver aquí tenemos también una mina de material que hay aquí en la salvación, que tenemos aquí un señor, David Ceballos, la está dando para que empieguemos el camino, que solo son 5 kilómetros que lo está trabajando la prefectura, digamos, está una máquina, una retrocavadora. Pero no mandan las volquetas, no sé qué estamos esperando, se venga el invierno, porque si viene el invierno aquí ya no, no hay cómo subir este material. Esta loma no tiene material, tiene tierra, no hay. Y falta poco, y ahí se viene ya la, la, como quiera la, el fin, la navidad de fin de año, que son los feriados para ellos que no trabajan casi, también aquí trabajan son 3 días en la semana, trabajan del martes a jueves y en 3 días no avanzan en nada. Tendrán que venir pronto, antes que se venga ese feriado, para allá es el invierno. Aquí es normal que llegue la navidad y se viene el invierno. Y ahí, si no se acarrea este material ahora, que haríamos incomunicado, porque hay algunos pasos que se han arreglado por ahí, se han puesto alcantarillas, y no tienen material ahí, es pura tierra, barro, y eso sería lodo, no parece, ningún carro pasaría. ¿Cómo será? ¿Qué pasará si no nos atienden ahora, que no manden volquetas ahora? Esta semana sería lo más indispensable, que vengan por lo menos esta semana. Sí, esas alcantarillas aquí, o sea, el día que estaba yo, yo no estuve ese día, aquí vino una volqueta de la prefectura, y se llevaron la alcantarilla, o sea, nosotros necesitábamos saber qué destino cogió esa alcantarilla, porque cuando vienen a retirar algo, deberían de haber tenido una orden, para ellos poder retirar algo de la comunidad. Nosotros incluso pagamos fletes de nuestros bolsillos de la comunidad, para traer esas alcantarillas, y se nos supieron llevar así nomás, y entonces queremos llegar hasta las últimas instancias, a ver qué recurso ha cogido esa alcantarilla, dónde ha parado. Bueno, entonces eso es lo que nosotros queremos, que esto llegue, que esto se haga público, porque no es posible que una comunidad como esta la vengan a engañar todo el tiempo. Cuando llegan las elecciones, nos vienen a engañar, el señor prefecto nos dé solución. Así como ellos vinieron cuando ellos necesitaban de la comunidad, que les apoyen con los votos, con tantas cosas, así mismo nosotros necesitamos la colaboración de ellos.